y aquí está aquí está un armadillo o cachicamo y estoy viendo que este armadillo no es la especie que yo creía que era yo pensé que era un armadillo de nueve bandas pero no esto es otra especie las horas crepusculares son fantásticas para el avistamiento de fauna porque los animales nocturnos salen al cobijo de la oscuridad como he dicho otras veces y circulando por este sendero puede observar a uno de los mamíferos más curiosos y raros de esta zona que se me dio por aquí y voy a tratar de meter la mano en huecos cuevas en el bosque es peligroso porque hay víboras alacranes pichos venenosos que te pueden hacer pasar un mal rato eso voy a usar la linterna a ver a ver si lo podemos sacar de ahí porque realmente es sumamente interesante y si ahí ya está ahí ya está está excavando y se va a ir a excavar más y si a lo mejor pierdo la oportunidad así que aquí vamos aquí está lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo aquí va y aquí está aquí está un armadillo armadillo o cachicamo este animal pertenece a una fauna típica de aquí de suramérica que contenía perezosos gigantes y actualmente está conformada por los osos hormigueros los perezosos y los armadillos y estoy viendo que este armadillo no es la especie que yo creía que era yo pensé que era un armadillo de nueve bandas pero no esto es otra especie miren las garras enorme que tiene y no definitivamente este no es un armadillo de nueve bandas esta es otra especie me impresiona que se parece bastante al armadillo gigante que no está reportado para esta zona yo creo que este es un cabazo está desesperado realmente porque él cree que me lo voy a comer pero esta piel con estas placas que tiene aquí hacen pensar que podría tratarse de un reptil pero en realidad se trata de un mamífero un mamífero que produce leche lacta a su cría y ya estaba oscureciendo seguramente iba a iniciar su actividad y yo lo sorprendí las garras le sirven para excavar no sólo las madrigueras donde se mete sino también para excavar termiteros hormigueros él va buscando por la tierra se encuentra una pequeña serpiente un lagarto un gusano insectos lo que sea va barriendo el suelo y este hocico alargado es su cavidad olfativa y tiene buen olfato para oler dentro de la tierra los diferentes aromas que le trae los insectos gusanos y otros pequeños seres vivos de los que se alimenta observando la cabeza de este armadillo me da cuenta que tiene el hocico alargado y esta es su cavidad olfativa seguramente tiene muy buen olfato para detectar los aromas que producen los insectos las pequeñas serpientes y lagartos las larvas los gusanos que habitan en el suelo y que él va excavando con estas garras y las orejas están desarrolladas así que presumo que tiene un buen sentido del oído lo que noto es que los ojos son bastante pequeños y esto podría explicarse por el hecho de que es un animal nocturno y que generalmente está excavando bajo la tierra y si tú vives en un mundo oscuro no necesitas ojos grandes y por supuesto cuando ellos se asustan se enrollan como una bola y la dura piel es todo un desafío para los depredadores aunque un jaguar se lo puede comer sin problema y los armadillos sufren bastante presión de cacería no solamente por los depredadores naturales sino por el hombre que los caza y los buscan la noche con lámparas les dispara porque su carne es bastante apetecible pero esta actividad puede ser muy peligrosa porque los armadillos son vectores de algunas enfermedades bastante desagradables como la lepra por ejemplo y si están cortando el armadillo están lo están tasajeando cortándolo para comérselo y el cuchillo se resbala se corta la carne la sangre del armadillo entra en tu torrente sanguíneo es posible que te contagies por eso es que es mejor dejar a los animales salvajes en su ambiente natural no deja de sorprenderme las garras enormes y vieron como tenía mucha fuerza para para excavar yo pienso que si lo hubiese dejado ahí se mete más profundo y no lo hubiese podido sacar fue una suerte como siempre este tipo de encuentros son una suerte y yo creo que ya va siendo hora de dejar tranquilo el armadillo quedó muy sorprendido porque esto es un avistamiento muy raro este es un avistamiento muy raro no es el de nueve bandas es otro tengo que tengo que investigar más a fondo de qué se trata ya lo vamos a poner aquí vamos a poner el nombre científico para que quede este registro tan interesante y no olvides suscribirte porque si no te suscribes si no te suscribes es posible que yo salga debajo de tu cama esta noche y te lo recuerde ok suscríbete a nuestro canal dale like a nuestros vídeos seguramente le vas a dar cuando lo hayas mirado y ya dejamos al armadillo que regrese a su entorno natural por supuesto esto es ya jupia wild y Gracias por ver el video.